Pues gracias por la recomendación, en Sportwell puede encontrar la mejor moda infantil. Pues hoy nos hemos acercado hasta el pabellón municipal de Alcañiz, estamos en la pista donde habitualmente se disfrutan partidos de hockey y también, por supuesto, se disfrutan torneos de patinaje. Pero en este caso no vamos a hablar de un terreno de patinaje, vamos a hablar de un festival de patinaje porque este sábado a las 5 y media aquí, el Patinaje Artístico Bajo Aragón va a realizar un festival centrado en el cuento Frozen. 55 patinadoras van a estar presentes sobre este terreno y aquí, como decimos, se va a representar ese cuento. Además, va a tener el festival Carácter Solidario porque el donativo de un euro de cada persona que entra al pabellón será destinado a Fedaba, los Caratragos. Y aunque es un fin de semana en el que la actividad deportiva queda muy recortada debido al puente, aún tenemos por ahí eventos que vamos a darles a conocer. Por ejemplo, continúa el tiempo de aventura de Salabastal, en este caso se va a celebrar esa charla audiovisual en Favara. También vamos a tener fútbol, en este caso en tercera división el Andorra recibirá al Brea, mientras que en la preferente el Alcoriza jugará ante el quinto en el partido aplazado hace unas semanas. Y tendremos balonmano también aquí en el pabellón municipal alcañizano, en este caso disfrutarán el partido, el balonmano alcañiz ante el estadio en Casablanca. Pues esto es todo amigos, tan solo desearles un buen fin de semana deportivo. ¡Gracias!